Si la primera edición fue increíble, la segunda la superó en todo. Ven y acompáñanos a revivir los mejores momentos de UCIL4U, nuestra feria de carreras 100% virtual. Recorrimos la feria junto a Luciano Vargas. En la zona tendencias pudiste descubrir más de 30 carreras sin límites y realizamos un super recorrido virtual 360. Conociste más sobre nosotros en la zona 4U. Y a través de talleres, experimentamos juntos cada una de las carreras en la zona Bayou, llevando tu vocación a otro nivel. Asumimos y cumplimos el reto TikTok junto a Brando Galesi y Vasco Rodríguez en nuestra zona Challenge. Juntos vivimos dos días sin límites. Y cerramos con un conciertazo al lado de Temple Sour, en la zona Light. Inolvidable. ¡Gracias Temple Sour! Y gracias a los más de 2.500 participantes. Eso fue UCIL4U. ¿Ya descubriste cuál es la carrera que te apasiona? Ahora te invitamos a vivirla por un día en UCIL by You, en agosto.